María, tú que me llenas de amor, eres la luz que me lleva el Señor. En mi canción te traigo poemas que me hablan de ti. En las mañanas cuando sale el sol, veo tu rostro cerca del Señor. En la estampida que cuelga en el cuadro de mi habitación. Dios te salve María, 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 Virgen pura en el parto. Y toda la vida en tus manos ponemos nuestra fe y esperanza. Madrecita querida, no te apartes de mí. Dios te salve María, María, María. En las mañanas cuando sale el sol, veo tu rostro cerca del Señor. Dios te salve María, María, María. No te apartes de mí. En las mañanas cuando sale el sol, veo tu rostro cerca del Señor. En la estampida que cuelga en el cuadro de mi habitación.